Los caminantes correrán peligro. No dejéis que ocurra. Por aquí, vamos. Los rebeldes han activado el enlace. Id a esta posición. Necesitamos un caminante aquí. ¡Apoyo terrestre pesado disponible! ¡Alejad a los rebeldes del enlace y apoderaos de él! ¡Están rastreándote! Un confidente de los bajos fuertes nos ha dicho que el contrabatista tan solo está cerca de vuestra posición. No dejéis que escape. ¡Líbrate de ese visita! ¡Madre mía! ¡Qué malo que soy! Las lecturas indican que el enlace enemigo está desactivado. ¡Apoyo vitales! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Enlace rebelde desactivado Los rebeldes han activado su estación de enlace Hay que inutilizarla ¿Qué hace el Han Solo? ¿Está loco? ¿Ha venido a por mí? Se lo ha matado ¿Pero tú a quién tenías? A la TST Ah sí? Sí, sí, ya te veo Los bombarderos rebeldes han fijado el blanco en nuestro AT-AT Mierda, joder Tenemos rebeldes en el área La unidad terrestre está rastreándote Un ala y rebelde está apuntando a nuestro AT-AT Escoria rebelde Un confidente ha informado de que Skywarders se encuentre en vuestro cuadrante Enfrentaos a él ¡Rebeldes en la zona! ¡No! ¡Bah! ¿Solo han matado a 12? ¡Bah! ¡Desactivado el enlace! ¡Sin él las naves rebeldes se van a dejar de impararse al ataque! ¡Bah! ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Qué cheto! ¡36-1! Es que no puedo ver el tabulador, me acabo de arrepentir ahora que he muerto ¡La puta madre! ¡Qué bestia! Se me ha puesto todas las botas ahí en el caminito este, tío Subían, todos los que subían los mataba Son más malos que la pesta ¡Eso te lo he quitado! ¡Héroe! 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 ¡Uy! ¡Uy! Se me mató este ¡Menos mal que he empezado a dispararle! Creo que te daba tiempo Uy, qué mal, venía Luca por mí Nada más salir Uy, te escucho cortado A Luca lo reventamos Te sigo Vale Bueno, si puedo He perdido el correo Venga Que coño dispara todo el rato No veo nada Detrás me marca alguien Ahí arriba, arriba la montaña Toma Ah, sí, muerto ¿Te has matado con una granada? Sí No he matado a nadie con el explosionador No había nadie Solo hay un droide Ya está A esos dos que los has matado Oh, Dios Opetazo me he comido Estás activando Ah, no tengo la escopeta Ahora Si no podemos pasar más Toda Dios ¿Aquí dónde está Que ya hay un malta? Buah Suicidio Uno Ah, no Nada Coño, no me dejan de explantar ¿Ahora dónde aparece? Ahora no viene nadie Ah, mira Hay uno ahí Que empanado Jejeje 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 Toma de implosionador, perras. ¿Te han metido en la cuada? Sí. No veo nada. ¡No, granada! ¡Dude en estas uno! ¡Lo maté, lo maté! ¡Me han salvado al culo! Dispararon con un explosivo. Por aquí ya no hay nadie. No sé si tú ahí ya no hay nadie ahí. me he bajado abajo yo creo que mejor estoy desactivando mira por ahi viene te cubro vale ya esta oh nooo este como tiene mochila oh oh tio la pistola esta de lejos una castaña ahi donde has ido arriba toma oh cuidado cuidado me ha dado tiempo de sobrevivir y todo pobre infeliz ese que acaba de nacer creo que voy a batir el record el objetivo dentro de la casa había gente no había había ya no y hay uno me mata no lo mato no lo veo vuela 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 casi me muero me pierdo muy lejos creo que ya no no es la pena no 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 que me matan no 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 madre mía madre mía madre mía que malo que es para detener un ataque de bombarderos no te suicides que haces el reto ah bueno si estas en la TST que cojones digo yo lo estas grabando o que? si desde el principio por eso me han desatado o no? que no te he superado pero un premio no? un SUGUS al menos pues merezco un SUGUS toma he matado a Luke debemos desactivarla para detener un ataque de alas en es que me suicida sin ala rebeldes en el area los bombarderos rebeldes fijan el blanco es nuestro AT AT es que el berserker tío es que rompe el juego el lodo rebelde eliminado voy a destruir las torretas detras hay un monton de gente detras wow ya ves saliendo por el otro lado lo ves? si si lo he visto y ahora estan saliendo por detras otra vez mirados por el otro lado por ahi por tu sitio si lo se lo se toma ha muerto si si por detras otra vez no pues por ahi me marca alguien aun si mirados ahi detras ahi por el otro lado por el otro lado hay un monton de gente si si que van por detras oh que me revientan oh 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 me he tenido que bajar uff 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 no ahhh me han matado que se termine ya la partida no venga que aun mato alguno Toma Ah Buah, es que han puesto un puñado de escudos Ya, tío Pero va, 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 date prisa, coño Ya, que no lo ha matado, ahora El AT necesita algo más de protección ¿Dónde están? Abajo, abajo, abajo Un puñado, madre mía Mierda, tío, el ratón se me ha bloqueado Uff Mi record Hija de Que cabrón Una noventa y una tres Ay, Dios, que tensión Vaya tela Mira, pero como que no aparezco ahí en los tres Madre mía Esta sí que va a Youtube, pero vamos Vamos Pero rápido Puta que asco que das Suecia el blanco, tío Estoy sudando, madre mía No No No